Buenas tardes, vamos a ver, vamos a empezar primero por una vista de lo que es la panorámica del cielo. Aquí vemos que la galaxia de Tauro y de Gémini y de Peseo, pues se van a origas, ya se van escondiendo, aunque todavía tenemos la oportunidad de ver el pesebre que está por esta zona, más o menos, más o menos por aquí, pesebre, que está más o menos, sí, que no lo veo bien, está por aquí y es un cúmulo abierto parecido a lo que son las frillades. Y por esta parte tenemos también cerca del Ceni la Osa Mayor, que es un buen momento por la posición que tiene para observar lo que son las galaxias M81, M82 y la 101. También podemos ver muy bien las dos estrellas dobles, Misa y Alcorro. Más que nos vamos a centrar para dar un repaso a todo lo que son los objetos más importantes que podemos ver este mundo. Tenemos Virgo, tenemos también Coma de Lerice y tenemos el Bollero. Bollero, el Bollero con su estrella Arturo, que es una gigante naranja, aproximadamente 25 veces más grande que nuestro Sol y con una magnitud de menos 0,04, o sea, una de las estrellas más brillantes que hay en el cielo. Se ve muy bonita en la noche porque el color naranja se le investigue muy bien. Después por aquí tenemos ya una ventana abierta en la que está en el círculo que es para ver las galaxias. Para ver las galaxias, como son objetos muy débiles, pues conviene, si tenemos buen cielo, coger una noche que no tengamos luna, como pasaría si no nos fastidiar al tiempo en este fin de semana, donde la luna, aparte de que es luna nueva, pues se pone a las 10 de la noche, a las 22 horas. O si hay suerte, el último fin de semana, donde aunque la luna va en cuarto menguante, pero se pone, sale a las 1 y media de la noche, o sea, que tenemos tiempo de observar perfectamente en un cielo oscuro y sin contaminación lumínica. Sería conveniente siempre alejarse de lo que es la ciudad. En la zona, aparte de lo que es la zona de las galaxias, este mes tenemos para observar dos planetas, tres planetas, digamos. El primero Júpiter, que está en la zona de Leo, con una posición muy buena para ser observada. Está justo entre Denébola y Régulo, y tiene muy buena posición para ver. Después, ya más tarde aparece Marte, pero Marte, esta es la posición que tendría hoy, a las 11 y media de la noche, o sea, que es una posición muy baja todavía para observar así. El día 13, a medio de mes, ya está un poco más alto y ya se puede ver un poquito mejor. También le sigue, aquí tenemos Marte y aquí tenemos Saturno, que va detrás. O sea, que ya está justo en lo que es la eclística. Y el día 27, o sea, a final de mes, ya está bastante más alto. Y ya sí se puede ver lo mismo que se está viendo ya Scorpio, casi. El mes que viene es cuando ya se veía mejor, pero vamos, al final de mes. Aparte de los planetas, pues este mes tendríamos, si tuviéramos suerte, la lluvia de estrellas, esta acuálida, que saldría, está desde el 18 de este mes pasado hasta el 28 de mayo. El día mejor para verlas esta acuálida es esta noche, justo el mejor momento, que es cuando van entrando aproximadamente unos 40 destellos por minuto, no por hora, que son un destello al minuto y medio. Únicamente que, claro, el día de máximo apogeo es esta noche, cosa que no podemos observar. Esta acuálida pertenece a la cola del cometa Halley, que pasa cada 76 años. Parte desde el acuario, como estamos viendo, habría que mirar para acuario, por la mañana temprano y veríamos lo que es el radiante de la cola del cometa. Así, lo que son los destellos parten hacia todos estos puntos. Esta es la radiante del cometa. Otra de las efemérides importantes de este mes, pues el tránsito de Mercurio. El tránsito de Mercurio suele ser cada, varía los años, una vez cada tres, otra vez cada ocho, depende. Estamos en la zona visible totalmente y lo que es el paso empezaría a las 11 más 2, a la 1 y 12 minutos por nuestro horario y terminaría a las 8, a las 9 menos cuarto más o menos y con su máximo en el centro de lo que es el sol a las 3, más o menos a las 5 de la tarde, casi. El único problema es que también el día 9 no vamos a tener forma de observarlo. Imposible. Aquí tenemos una foto del tránsito de Mercurio de noviembre del 2006. Como veis, es una mancha pequeñita, o sea, que hay que observar. No es como tan vistoso como el tránsito de Venus. Hay que observarlo sobre todo con telescopio y, por supuesto, con filtro solar para no quedar muy ciego. Aquí tenemos el calendario de lo que van a ser los siguientes pasos. Como veis, pasa siempre en mayo y en noviembre. Hay diferentes periodos de año y el próximo será el 11 de noviembre del 2019. Después el 13 de noviembre del 2032, el 39, el 49. O sea, que no lleva un periodo hoy regular. Ahora vamos a hablar de lo que es Virgo, la constelación de Virgo, que es la, digamos, la más importante de la reina de este mes. Virgo, de Virgen, y para los babilonios era la diosa Istar, Astorte, Astarte, la diosa de la primavera, de la fertilidad. Bajó a los infiernos para rescatar a su amante, el dios de las cosechas, pero quedó aprisionada y el infortunio, pues, se posó sobre la tierra hasta que los dioses la dejaron en libertad para que poniera la fertilidad a los campos. Eso era para los dioses babilonios. En Grecia se llamaba Peséfone y era hijo de Zeus y de Deméter, de Zeus, secuestrada por Hades, Plutón, que se la llevó al infierno y Deméter, en venganza, pues, destruyó todas las cosechas y dejó la tierra árida. Zeus permitió que estuviera poco tiempo bajo la tierra y al salir, pues, renacieron las cosechas y la tierra volvió a ser fértil. Es el origen de lo que es la Pascua cristiana. Aquí estamos ya en lo que es la zona de Bilbo, donde se hace la ventana a las galaxias. Las galaxias que se ponen por cúmulo. Y este es el cúmulo de Bilbo. Vamos a hablar de varios tipos de galaxias, entre ellas, pues, la M88, que está en Coma-Benedice, a una distancia de 47 millones de años. Las galaxias, como he observado, pues, hay varios tipos. Están las galaxias espirales, las galaxias barradas, espirales barradas, las lenticulares y las irregulares. Aquí vemos lo que es una toma de donde entran varias galaxias y, como podéis observar, lo que vemos son pequeñas manchitas que no definen exactamente lo que es una fotografía de revista. O sea, que cuando observamos nos podemos llevar a una desilusión al no ver lo que estamos acostumbrados a ver en la revista. Claro, el ojo humano no capta la luz igual que lo capta la cámara. Aquí tenemos, aquí tenemos otra toma, digamos, de lo que se ve en el cúmulo de Bilbo. Debajo de Leo está lo que es el triplete de Leo, que se aprecian tres galaxias de diferentes, parece ser que son de diferentes tipos. Hay una que es espiral, otra que da la sensación de que es barrada y otra que no sabemos cómo porque está de canto. Y esto entra en un grado muy corto. La cadena de marcarial, que también está por la zona, aquí observamos una cadena de 14 galaxias aproximadamente que entran en lo que es un grado de arco. Un grado de arco se puede observar pues con un telescopio de unos 50 aumentos y con un objetivo normal de 50. Se da ya lo que es para tomar el grado de arco, para poder observarlo. Vamos a ver. También por la zona de lo que es el Bollero y Coma-Berenice, pues tenemos dos cúmulos muy bonitos, que son M3 de magnitud 6,4 que está a 32.000 años luz y M53 de magnitud 7,6 que está a 60.000 años luz. Son unos más abiertos que otros, pero impresionantes, parecen un bloque del diamante. Vamos. Este está loco. Mientras que no se corte. Esta es la galaxia M64, también conocida como el ojo negro. Esta está un poquito más retirada. Esta está ya a 19 millones de años luz. Es una galaxia espiral muy llamativa. Vamos. Esta es la... Esta no sé cuál es, pero se me ha ido. No me ha dado tiempo a verla. Te aparece la galaxia del sombre. No. No. La galaxia de... No me ha dado tiempo a verla. N85. NGC 4565. Es muy fina. Esta es una galaxia que está... Es una galaxia espiral con un bulbo muy luminoso y muy fina. Tiene un 1,8 creo que de grado por 16... No, 16 minutos por 1,8 del año. Y ese es el mellote 111, que es un cúmulo abierto. Las estrellas que pertenecen al cúmulo son todas las que son las estrellas azules. Las que vemos que son colores naranjitas, están fuera de lo que es la zona del cúmulo. Y aquí pasamos ahora a hablar de lo que es la galaxia M51. M51, que es una galaxia... La galaxia de Tremolino, es una galaxia en espiral que está interactuando con otra galaxia irregular o... Ahora mismo es irregular porque la está absorbiendo. Es... ¿A cuánto? No sé. ¿A los años que está...? 37. 37 millones de años... 37 millones de años que está de nosotros. Bueno. Y esto es un cuásar, pero esto nos lo va a explicar nuestro amigo Paco que sabe más. En la constelación de Virgo se descubrió, no hace mucho, un objeto súper brillante que se le denominó con este extraño nombre de 3C273, que está justo ahí donde señala la flecha. Y esto es Virgo. Aquí arriba está la coma de Berenice. Y resulta que es un cuásar. Un cuásar es una galaxia... Hay muchas galaxias que son activas, o sea que tienen dentro un agujero negro, radian perpendicularmente a su superficie. Y según el modelo unificado de galaxias, pues si un observador se coloca, la está viendo de perfil, pues es una galaxia de perfil, de esa plana, lisa. No recibimos la radiación que sale perpendicular a su ojo, ¿no? Entonces, pero si se observa con cierta inclinación, lo que vemos es una radiogalacia, que se captan con telescopios de radio, antenas de radio. Entonces, estamos recibiendo la onda de radio. Si lo vemos a un ángulo más pequeño, más sobre la vertical, lo que estamos viendo es un cuásar. Y en un cuásar lo que estamos recibiendo es toda la radiación, un amplio campo de radiación, desde los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, todo el visible, el infrarrojo. Y ahora, que es el caso de esta estrella, de esta cuásar que hemos visto en Virgo. Y si nos coge, tenemos la suerte, digamos suerte, de que nos coja justo en la orientación que tiene la galaxia, nos coge justo en frente del rayo del chorro, pues eso es ya un blázar. Un blázar donde estamos recibiendo toda la energía que está emitiendo, que es muchísima, y se ve que este objeto está más cerca de un blázar que de un cuásar. Pero es que emite, tiene del orden de 300.000, o sea, la energía que está transmitiendo es mayor de la que tiene 300.000 veces la del sol. Y está a una distancia increíblemente larga, varios millones de megaparceles. Por aquí tengo ya apuntado, pero como no lo veo. 2.673 megaparceles. O sea, está lej... millones de megaparceles. O sea, lejísimo. Está lejísimo. Y sin embargo nos llega una radiación bastante fuerte. Bien, pues nada, con esto ya hemos recorrido el cielo de este mes. Solamente he decidido que la Asociación Astronomía Sevilla hace un curso de introducción a la astrofotografía a partir del sábado 28 de mayo. Se va a hacer de 9 de la mañana a 15 a la 1. A las 3. A las 3, perdón. Para que haya tiempo de hacer práctica hay que entrar a fondo en el... Creo que son tres lecciones lo que se van a dar. Y hay que inscribirse en la página web de Astronomía Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!